A la paloma que te llevaba un recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado Y en él te contaba todo, temer de a que regresarás Que perdonarás mi falta y conmigo te casarás Por eso que pasa el tiempo no me podré perdonar Que abierto tan buen correo con quien te la voy a mandar Música El recado se quedó en el pico de una loma Y allí, prietita querida, mataron a la paloma Música Que perdonarás mi falta y conmigo te casarás Música Por eso que pasa el tiempo no me podré perdonar Música Y habiendo tan buen correo con quien te la voy a mandar Música 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 Música